Pues esperemos que ahora si quede este video, ya van varias veces que lo regrabo Si estás viendo este video, espero que ya hayas visto el anterior, el aviso importante sobre el futuro del canal Esto para no tener que andar, ya sabes, reexplicando varias cosas Básicamente la cosa, el canal está en problemas Se están desmonetizando videos y su alcance se está viendo reducido Esto porque en algún momento se habló de cierto tema polémico Esto porque en cierto momento se habló de cierto tema polémico Entonces básicamente lo que les vengo a decir hoy es la solución Esa por la cual la mayoría votaron, una muy abrumadora mayoría de hecho El canal secundario, un canal secundario que es justamente un respaldo de este Aunque claramente va a tener su propio contenido Que a su vez permita, pues bueno, recuperar todo lo que se va a perder en monetización Por hablar de temas serios y temas, ya saben, que son un poco polémicos Debido a todas sus implicaciones intelectuales, sociales y políticas Entonces este canal, Cordura Artificial, cuyo nombre es plenamente satírico Tendrá una temática más youtuberesca, ya saben Gameplays, vlogs, etc. Sin embargo, sí habrá restricciones Nada de experimentos sociales Ni de pranks, ni de bromas Ni de click bites Pasa esto, sale mal Sorteo feature spinner Nada de eso Porque todo eso sería una traición a mis principios Y justamente hago este canal para poder seguir sirviendo a mis principios A pesar de que sea algo, vaya, bastante extraño Claramente estos contenidos por youtuberscos o banales que pueden llegar a ser Siguen teniendo mi compromiso con la calidad Es decir, los gameplays y esas cosas tendrán igualmente mi estilo No haré, ya saben No haré contenido genérico en ese aspecto O al menos eso intentaré Entonces, colegas, básicamente allá los veo En ese otro canal Esta estrategia puede hacer no solo que las cosas persistan Sino que también mejoren Porque si al canal secundario le va bien No me va a importar un demonio que me desmoneticen todos los videos de este canal No me va a importar un demonio que me desmoneticen todos los videos de este canal Por tanto, no me preocuparé Y podré hablar de los temas con toda la soltura del mundo Pero claramente para esto cuento Obviamente para todo esto como siempre Necesito de su apoyo ¿Cómo puedes ayudarme? ¿Cómo puedes apoyarme? Nada, solamente ve, pásate al canal secundario Y pásate un buen rato viendo los diferentes videos que se van subiendo Trataré de que aunque sean youtuberescos Tengan aunque sea un poco de utilidad Como les dije Sean parte de mi estilo Eso es todo Básicamente No hay un gran problema En este otro canal Probablemente se suban videos Una vez al día Y también en dado caso De que este canal llegase a desaparecer Por, no sé Que sea destruido Flaggeado Lo que tú quieras Todos Se resubirá allá Porque por fortuna Tengo todos los videos que he hecho hasta el momento Bien guardados Eso es básicamente todo Ahora tengo más ideas Tengo más proyectos Esto no se ha acabado Hay mucho más que hacer Antes de fin de año Quiero hacer algo Digamos Más socialmente directo Algo más físico Pero de eso ya se estarán enterando después Muchas gracias Y allá los veo Si despides que sufren en el natural La realidad Es frágil ¡Gracias! 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 Gracias.